Nos vamos al Cupra Arena porque hoy vamos a grabar un programa de televisión con Gerard Piqué y Joaquín. Nos ha invitado Joaquín a su programa, que se llama El Novato, un programa que se emite aquí en una cadena muy importante de España, Antena 3. Así que os vamos a enseñar cómo se graba un programa de televisión para uno de los programas más vistos que tenemos aquí en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Con mucho sueño? Lo voy a dar todo, tío, por tu madrugón. Lo voy a dar todo, tío. Tampoco hace falta. Mira, comete uno de estos, Giri, chaval, no me digas. ¿Te quieres, hacia ahí, Avellana o…? ¡Uy, hay caramelo, ¿no? Buah, espectáculo, eh. Buah. ¿Qué te gusta con caramelo? No. ¿Y de fresita? No, tampoco. Joder, tío, qué raro eres, tío. Toma. ¿Esto qué es? A ver. Te lo han traído para ti especial, macho. ¿Te gusta? Joder, vete a tomar por culo, qué raro eres, tío. ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo que…? ¿No hay ninguno de Avellana con una avellanita o algo? ¡Oh, hombre! Se me ha quedado un gusto horrible, además. ¡Fua! ¿Esto es de menta? No, no, déjate, déjate. Ya más… Esto es el asco. Vamos a ver, ¿tan mal te sabe, en serio? No. ¿De qué era? Es que a mí los postres me gusta solo… Avellana. Avellana. Chocolate con avellana. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Os voy a interrumpir porque sí necesitaría repasar un poquito con vosotros… Sí, claro. … el programa y tal, ¿vale? Sí, venga. Si os venís allí, por fin, estamos aquí… Perfecto. ¿Qué te parece? No, no, no. Muy bien. Hemos cambiado un poquito… Sí, sí, sí. Pero bueno… Ha quedado muy bien, eh. Ha quedado muy chulo, ha quedado muy chulo. Bueno, vamos a empezar a grabar el programa. Eh… Han cambiado todo el Cupra Arena para montar el plató de El Novato, que es el programa que estamos grabando. Estamos Gerard y yo como invitados. Gerard, ¿te apetece el programa o no? Mucho, mucho. Vamos a dar un poco de show. Sí, te veo hoy modo showman, eh. Sí, mira que es temprano, eh. Me han hecho despertar temprano. Pero tú eres madrugador, ¿no? Sí, la verdad que me gusta bastante. Tú te has metido verde con el césped verde. He traído tres camisas, pero la otra siempre voy de azul, ¿no? Digo, porque cambia un poco. Verde Betis. Verde Betis. ¿Qué tal ayer el Betis? ¿Bien, no? Ayer, bien. ¿Qué tal el jovencito de este? ¿Bien, no? Está volando, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Sí, ¿eh? Sobre todo el despaspajo que tiene con 18 años. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cada vez lo estoy viendo más también con la Mille Jamal, este del Barça, que con 16 o 17 están saliendo, tío. Y juegan muy bien. Fermín también es joven, ¿no? Desparo, un niño que no se corta a la hora de encarar, de divlar, que muchas veces se hacen falsas. Sabe que hoy en día los niños vienen muy mecanizados de toque, y tal, y esa picardía, y esa chispa de encarar, atreverse a hacer cosas con 18 años. ¿Pero quién es? Diao se llama, ¿no? Sí, es un chavalito… Bueno, pues dice que tiene un hermano. Que vuela. Sí, ese que es mío todavía. Tío, coño mejor. Esto pasa, ¿eh? Con Bellingham también decían que había un hermano… ¿Sí? Sí. Una, dos… Va, 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 va. O sea, Gerard, eres bueno, ¿eh? Eres bueno, ¿eh? Llega, 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 llega. Va. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Qué haces? No he llegado. De repente le he visto en el suelo. No he llegado. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Te estás arriesgando la vida cuando… ¡Joder, claro! No me gusta perder a nada. Bueno, pues ya está. Tenemos la primera… Te he quedado tranquilo que te veo muy tenso. No, tú los últimos cinco minutos lo has pasado fatal, ¿eh? No, no, para nada. Es que no te he preguntado de nada ni nada. No, estoy genial. ¿Me dirás que no he aportado mucho a la conversación? Venga, vámonos a narrar. ¿Qué edad lo que ha venido? ¿Bien, no? Sí, bueno, ganas, pero de puta madre. Sí, sí, sí. Lo de los globos, tío, me ha dejado… Parecía que no, pero estaba… ¿Lo acabo yo? No, no, no. Es que me cago en la puta. Yo pensaba que después los globos ya acabábamos. Cuando… Me cago en la puta, la voy a empezar a sudar aquí en cámara. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Siempre me pasan noticias de todo lo que va saliendo. El tuit que pusiste tú… Mira esto, tío. Es el tuit que pusiste tú. Pero, tío… El piqué está ya contra la reportera, tío. ¿Qué dices? Es que, tío, de verdad… ¿Me la lías? ¿Me la lías cada uno por tres? ¿Esto es tu tuit? Pero esto te parece mentira. Yo qué sé. Pero esto es increíble. Pero cualquier cosa… Es que cualquier cosa… Y yo era la reportera. Era por lo del encuesto, ¿eh? Sí, 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 por eso. Hostia puta, tío. Lo que tengo que aguantar cada día es una cosa… Bueno, acabamos de grabar la entrevista, ¿no? Ya veis un poquito cómo funciona todo esto. Ahora vamos a enseñarle a Joaquín a estremear para que se entere un poco de cómo va nuestro mundillo. Y luego creo que acaba con una comida. Así que, bueno, de momento bien. Va todo muy rápido y veo a piqué muy enchufado, ¿eh? Le noto feliz. Le noto que está en su prime ahora mismo. Tema de los árbitros, ¿cómo lo hacéis? El tema de los árbitros tenemos mejor nivel que la liga. ¿Sí? No hay quejas de los árbitros. Uy, eso va con segunda, ¿eh? ¿Se queda mucho de los árbitros? Yo no, yo pongo. Hostia, qué es… Yo pongo. Es que… Es que… Bueno, lo primero, Joaquín, sería… Tú aquí estás viendo lo que sería el partido al que están entrenando. Y ahora ya hay un momento donde tú tienes que empezar el directo que tendrías que saludar a tus seguidores. Traga, 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 traga. Y ahora empiezas a hablar. Y ahora tienes que saludar. Saluda ahora. ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está mi gente? Tú aquí, Joaquín, por ejemplo, si alguien del chat te dijera «Joaquín, eres muy malo», ¿tú qué le dirías? «Atríncamela con las dos». No me lo pagues, no me lo pagues, no me lo pagues. Es la buenísima. No, tío. ¿Nos vamos con la barbacoa o qué? Venga. Oye, ¿te enseñamos un poquito más? ¿Sí? Pero comemos algo, ¿no? Sí, comemos algo y última charla. Venga, vamos, tío. ¿Qué tal, Gerard? ¿Grabando bien? Bien, bien, todo bien. ¿Te ha gustado? ¿Todo has pasado bien? Sí, ¿no? ¿Estás bien, no? ¿Estás cansado? Nada. Un día de tanto está todo bien. Esto es lo más fácil, creo. Para esto creo que es un test, ¿no? Un pica-pica y un poquito de todo. Ya está. Es muy fácil grabar para la televisión, es facilísimo. Habéis visto, está sobrevalorado totalmente. Tú vienes aquí y el que es bueno, es bueno en todo. Es mucho más complicado streamear que hacer una entrevista. Aquí te lo dejan todo muy fácil. Está muy bien preparado, todo está muy bien hecho. Pero muy bien, la verdad. Lo peor es eso, que el madrugón histórico y luego ya por la mañana tienes que estar ahí, pam, 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 pam. ¿Qué nos sentamos? ¿Aquí? Joaquín, ¿qué se sienta ahí o qué? Sí, Joaquín preside, ¿no? ¿O no? ¿Aquí? Bueno, menos mal que he llegado aquí pronto, ¿eh? Si no, ya el jamón… No, no, nada, nada. El jamón se ha perdido. ¿Hacemos un poco de carne? Hostia, trae un poquito de carne. Este le mete mucho… Sí, salve que no parezca esto una mesa catalana. Le meto un poquito de garganta. Venga, va, un poquito de… ¡Hostia, que se tiene que cocinar! ¡Hombre, claro! ¿Y qué quiere? ¿Que nos la comamos con una? ¡Joder, que no se ha hacerlo! Finales de Madrid, Metropolitano. Y tiene los dos equipos, el de Queens y el de Kings, mujeres y hombres, en las semifinales, que se juega la Final Four. ¡Chia! Y en Kings, en los penaltis, se va afuera. Y en Queens, gol doble, que iba ganando de uno en el último minuto y se va afuera. El último segundo. Yo estoy ahí sentado y lo veo que se levante y digo, este se acabó. Se ha reventado. Se ve que cogió el coche y se fue a Barcelona. Barcelona, desde Madrid. ¿No a tu casa y no a Barcelona? Teníamos montado una fiesta. No me lo puedo creer. En cuanto perdí, pillé el coche y me vine a mi casa. Cinco horas y media de coche para no verle la cara y para no ver a nadie. La mejor decisión que te aumento el verano. Y luego me viene y me dice, esto no es serio, esta competición es en serio. Hijo de puta, ¿cómo no vas a ser en serio? ¡Se te ha alargao! Bueno… Bueno… Un placer, tío. Ha estado muy bien, ¿eh? Las moscas que había ahí, tío. Qué barbaridad, eh. Sí, sí, es verdad. Un poquito de… Bueno, el contenido por un tubo. Es para hacer dos horas de programa. Mira, Javi, un cuarto de hora antes hay choquillos, Joaquín. Tira, disfruta, o sea que ya da igual. O sea, tenemos contenido para… ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que no hemos podido estar muy pendientes de la cámara para YouTube porque, como habéis visto, había un montón de información. Espero que os hayáis dado cuenta y hayáis podido ver cómo se graba un programa de televisión detrás de las cámaras, porque además es un programa de televisión que se emite en prime time en nuestro país y es de lo más visto. Y así se graba. Esta es la realidad detrás de las cámaras. Un montón de gente, intentan organizarlo todo muy bien, intentan que sea divertido y la verdad que yo creo que ha quedado muy top. Así que nada, chicos, si os gustan este tipo de vídeos, dadle un like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!